Estamos en una carrera especial, Igualeja, más piedras, más diversión. Al lado del Parque Nacional Sierra, la nieve, el Coraljón del Valle, el Genal, y con un montón de gente que está dispuesta a todo a disfrutar. Pues sin nerviosos vayamos, vamos a disfrutar Igualeja que tiene un paraíso aquí que esto no lo paga nadie. ¡Todos a sus puestos! ¡Porque comienza la fiesta! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡A ti! ¡Vamos! 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 Nuestra carrera, llegar a meta, ya es una victoria. Eso de más piedras, más diversión, se queda corto. Llevo un año sin fumar. He sido fumado durante catorce años. Para mí mismo es un mérito. Yo no quiero sorprender a nadie, ni nada. También estuve metido en una cosilla chunga. Tuve que salir por puerta, porque si no, me va a acabar conmigo y con mi familia. Y esto me ha ayudado, pues mucho, a superarme a mí mismo y a seguir pa'lante. ¡Este abrazo! La carrera ha sido una carrera, para mí, muy bonita. Porque a pesar de que no había estado aquí nunca, he tenido un poco de todo. Y para mí, personalmente, me ha encantado. Muy bonita. No hay que decirlo, es bonito, bonito el entorno, el pueblo, las vistas, precioso. Es súper bonito, bonito. A mí esa parte técnica, pues, me gusta mucho. Mejor imposible. Más piedra, más diversión, de verdad. Más piedra, más diversión, de verdad.